Contando de a poquito las monedas que va quedando y con el resguardo que tenía uno guardado de plata para casos de otras circunstancias, bueno, se usó para esto. Todos los ahorros que tenías, de alguna manera, se van gastando lo que tiene que ver con este aislamiento que no podés trabajar. Exactamente, uno iba ahorrando para proyectar un futuro en algo de la casa, en comprar algo, en ampliar o hacer algo que es material y, bueno, se vio obligado a lo que es monetario, a lo que es de comida y lo que es tema también pago de impuestos y de servicios, que eso sigue vigente hoy en día. ¿Qué puede pasar más adelante cuando se acaben esos ahorros? Y va a estar dura la situación. No quiero tener puntos negativos ni números rojos, pero va a ser difícil levantarse. Siempre que se cayó uno se levantó. Vamos a ver cómo nos levantamos con esta. Uno ya proyecta lo que es mínimo de acá a un mes, mirando precios, buscando números, qué es lo que conviene más, buscando las ofertas, ir sobrellevándola de tratar lo menos posible porque esto no es de acá a 15 días. Esto es de acá, yo le calculo, mediados de mayo, junio, hasta que se empiece a reestablecer despacito. O sea, esto va para un largo tiempo. No vamos a exagerar mucho en cantidad de meses, pero va a ser largo remontar esto para que vuelva a subsistir todo como estaba. ¿Cómo venía el rubro, la actividad, previo a lo que ha sido este confinamiento? Venía bien, venía bien, con presupuesto, venían consultando, la gente quería invertir, tenía unos ahorros, invertía, quería hacer refacciones y demás y de repente se paró completo por cuestiones de sanidad, que lo entiendo y lo respeto. Y se va haciendo largo el asunto porque la plata que la persona que hoy te pidió un presupuesto hace un mes atrás, posiblemente la haya tocado para subsistir también él. No es solo cuestión mía, sino a la otra persona también a lo mejor la haya tocado.